Hola, buen día. Les presento la charla. Queremos saludar a una persona que tiene que ver con matemática y con tecnología digital y que le gusta mucho también entusiasmoar y pasar el conocimiento a la gente más joven, a la clase 5. El título de la charla es Educación digital en la escuela. Y ahí saludamos a Katia Paj. Bienvenidos, mi nombre es Katia. Y les quiero contar un poco sobre la educación digital en la escuela. ¿Cómo se imaginan una persona que programa como típico? Claro. Y la gente que como las imágenes que tienen en la cabeza es una chica con uñas pintadas. No, claramente que no. Entonces, como tenemos la pregunta, ¿pueden los niños también programar? Y les trajo unos ejemplos de un taller que se llamaba Wanda Robot. Y eso es una lengua de programación y son diferentes bloques. La primera es Arancar, después es Rápido, el tercero dice Stop y el 4 dice Hola. ¿Pueden niños programar algo así? No es una pregunta porque claramente lo pueden programar. Esos son los robots que estaban programados y experimentando con ellos y no hay ningún miráculo como lo hacen. Otro ejemplo que era una competición informática y son como Ritzel. Son unos quiz y como un ventil que está cerrado y no puede salir el agua y uno que está abierto y ahí el agua puede salir. Entonces, tenemos como dos tanques llenados con agua y dos flores y ahora estamos pensando cuál flor llega agua. La pregunta es si los niños de la tercera clase pueden solucionar estos problemas y la respuesta es sí, no hay ningún problema. Aquí hay niños de la cuarta clase que están resolviendo el problema, que tienen cascos para poder concentrarse, para que cada uno pueda trabajar solo y no hay ningún problema. son capaces de resolverlo. Y aquí está el robot, un robot que se programa en C++ de manera textual. Aquí hay un programa que solo tiene una indicación. que quiere decir que el ojo uno se enciende en blanco. La pregunta es si quisiera escribir una línea para encender el segundo ojo ¿cómo lo haría? y la pregunta es ¿pueden niños hacerlo? ¿Pueden aprender a programar de manera textual? ¿Y les gustaría? Esa es la pregunta. Y con esa pregunta, se creó un proyecto modelo en Aquisgrana a principios de año en que cogimos siete colegios con niños de la clase 5 y 6 y 15 profesores y profesoras, con 223 estudiantes, para motivarlos y que estén con pensamientos positivos, tenían que soldar las piezas del robot. Entonces, primero tienen que soldar las piezas y esta es una situación de una clase que tienen 13 piezas que tienen que montar. y han trabajado por parejas en una equipación de soldado. De manera que funcionó de manera óptima porque quitó el estrés. Aquí se ve como una persona está soldando y la otra está juntando a ver si de verdad es lo que tenía que ser en el momento, en el lugar que tiene que ser, de la forma que tiene que ser. Y eso funcionó bastante bien. Aquí se ve otros alumnos en otro colegio que lo hicieron de la misma manera, trabajando por parejas. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que montar cinco resistencias, dos LEDs, un LED de luz infrarroja, un fototransistor, dos champas, una sujeción de batería. Y ya se terminó. Y cuando lo hicieron en equipo de dos, les duró como unos dos horas. Y eso es una sala de computadoras. Algunos estaban más rápidos y otros necesitaban un poco más. Pero normalmente era como una hora doble. Y yo tenía un poco de miedo que ya estaban como felices, pero que no querían hacer más que eso, digamos. Y por ahí podrían decir que dicen, bueno, ya no necesito programar, no me interesa hacer algo más por esta línea. Pero no era para nada así. Al final, como tenía mucho interés de seguir a programar y estaban ahí, estaban soldando en la sala de tools. Y ya querían avanzar. Como no sabían que realmente funciona programar, pero tenía mucha curiosidad, entonces pedieron ayuda y dijeron cómo funciona. Y tenían, bueno, la curiosidad estaba muy lindo ver. Y después, bueno, en la sala de computadoras también estaban programando en una situación de clase. Y tenían como seis hasta siete horas dobles, digamos una hora de dos horas. Y querían, y cada persona quería tener una, una, un computador para una persona. Cada persona quería programar su robot. No, no, no querían trabajar en equipo con una computadora. Uno quería programar el suyo. Y ahora me pregunto que son muy pequeños, pero, pero qué exactamente estuvieron haciendo. Entonces les muestro qué hicieron para que se pueden imaginar mejor ustedes. Ahí hay como el programa que es una plataforma para educación. Y las dos chicas que vimos en los, en los, en los, en las imágenes estaban en esta interfaz. Ahí hay como una, una función de setup. Que tenían que hacer una vez. Y ahora tienen que aprender algo nuevo. Como tenían que hacer que un ojo empieza a plinkear, flashar. Y también aprenden que hay una función loop en la que se repiten las funciones una y otra vez. Y también aprenden que existe un delay que dice que hay una, que el, que el robot espere 500 milisegundos. Y podemos ver cómo funciona. El problema, el programa hace lo que vemos. Set LD y enciende el ojo uno. Entonces espera, lo vuelve a encender y vuelve a esperar. Y lo apaga y lo vuelve a encender, etc. Hay que compilarlo. Y entonces uno puede ver cómo titila el ojo. Entonces la tarea fue que tenía que probar diferentes números. Entonces vi cómo estaban discutiendo y iba pensando si estaban discutiendo sobre el programa. No sabía de qué estaban hablando. Entonces cuando me acerqué, me preguntaron, ¿qué creen que es mejor? ¿Delay 50 o 500? Y pensé, ¿qué me parece mejor? Es una pregunta difícil, depende de cómo lo quiero hacer. Y yo había pensado que no lo habían entendido. Pero una dijo, bueno, delay 50 es demasiado rápido. Y la otra dijo, bueno, pero para delay 50 uno se duerme. Es demasiado despacio. Entonces me di cuenta de que lo habían entendido. Sabían exactamente qué es lo que estaban haciendo. Con pocos milisecundos tenía que esperar poco y titilaba muy rápido. Y con muchos milisecundos, entonces tenía que esperar más. Era muy lento. Y yo estaba impresionada de que lo entendieran. Y dije, bueno, vamos a probar 200. Y no les ayudé. Y lo hicieron ellas solas. Lo compilaron y lo probaron. Y no tuve que ayudarlas más. Supieron qué tenían que hacer solas en el quinto año. Y así seguimos. Porque es para la escuela. Al final de cada capítulo hay como una pregunta de conocimientos. Vamos a responder a un quiz. La pregunta es, ¿qué hace la orden delay 1000? Opción A, uno, el controller trabaja 1000 milisecundos más rápido. B, el controller espera 1000 milisecundos. Bueno, contestad. ¿Risas? Bueno, yo contesto. La segunda pregunta, ¿qué pasa si quitas todas las órdenes del loop y los pones en la función setup? Entonces quito todo el contenido del loop y lo pongo en el setup. Opción uno, no se cambia nada. Opción B, el ojo uno se queda encendido todo el tiempo. C, el ojo uno se enciende una vez y después se apaga. Vamos a mirar. Y suena un sonido en el que dice que todo es correcto. Vamos al siguiente. Ahora puedo seguir y entonces el ejercicio es que blinkear amarillo los ojos. y ahí lo compilamos. Y ahora está, lo ven, la luz ahí amarilla. Ahora tienen que programar en su cuenta. Entonces el ojo uno está prendido en amarillo. y ahora apagamos el ojo número dos y el ojo uno apagar. Y entonces tenemos que prender otra vez los ojos. y ahora lo hacemos en naranja. Ahí se pueden imaginar. Tenían como un ejercicio que tenían que hacer y tenían que probarlo. Entonces se podía ver en el momento. y que les guste mucho es que se puede elegir diferentes colores. Cómo se puede probar diferentes colores. como lila o. Bueno, ahí se ve cómo lo podrían hacer. Entonces ahora el ejercicio es como cambiarlo a que las luces se prenden o apagan más rápido. Y ahí se puede jugar un poco. y la idea es que aprenden el conocimiento sobre delay como esperar y loop. Y bueno, eso es como la idea. Ahí hay otro quiz. ¿Qué pasa si en la línea 5 escribimos delay 5? A, no empieza a cambiar las luces. B, el programa no va a compilar porque no tiene sentido. C, las luces van a empezar a prender después de 20 milisegundos. O D, después de cada encendido, se espera unos segundos. ¿Quién está? ¿Quién cree que es A? ¿Quién cree que es B? C. Ajá. ¿Y D? ¿Qué les parece? Bueno. Sí. Muy bien. Está contento. Bueno. Ahora la pregunta es, ¿qué quieren probar los chicos? Los chicos no se interesan para delay. Solo se interesan para delay 5 millones. ¿Qué les parece que pasa cuando lo ponen, cuando lo van a poner a compilar? Sí. ¿Y qué hacen en toda la hora? No. No. No, no es así. Sí. Si seguimos más adelante, empezamos en intro 2. Este programa le gustó mucho. Es como un juego o un quiz que dice, ¿es cierto o no? Ahí aprenden una estructura de programación y ahí hay como unas condiciones que van a probar. Y entonces el ejercicio es probarlo. Si eso es cierto, se va a prender en verde y si no es cierto, se va a prender en rojo. Y ahora se prenden en verde. Si ponemos uno, uno está, es tres. ¿Qué pasa ahí? Si eso es cierto o no. ¿Qué luz se va a prender? Bueno. ¿Por qué sabe el robot que eso no es cierto? Y ahí se puede enseñarles, explicarles. Una vez mil es tres. ¿Qué creen que va a pasar? Pues va a decir que... Y entonces pueden probar todo. ¿Qué pasa? Si es mayor o igual, menor o igual. Y hay varias opciones que se pueden probar, pero a ellos también se les ocurre qué es lo que pueden probar. Y eso no lo voy a demostrar, pero hay varias preguntas para ver si lo han entendido. Otra cosa que quiero mostrarles, que les gustó mucho a los niños. Aquí el robot tiene que titilar como un coche de policía de los Estados Unidos. Empieza con cosas que ellos ya han aprendido, encender los ojos, azul y rojo. Y entonces los LEDs que están en el estómago también se tienen que encender en blanco para que sea más espectacular. Y en la segunda parte del programa se tiene que utilizar un ciclo 4. Y es igual a 1 y menor que 5 y más más. Y luego encender las luces en diferentes maneras. Y lo hace 5 veces. Y que es otra forma de manera que titila. Voy a mostrarlo. Entonces lo que muestra es que muestra de manera específica cómo tiene que encenderse y apagarse las luces. Y eso les gusta a los niños. Lo que encuentran que les motiva es que se dan cuenta de que pueden hacerlo. Les parece interesante que pueden volver a utilizar las órdenes que ya conocen o lo he aprendido, lo puedo utilizar de diferentes maneras. Entonces le pueden mostrar a los adultos que esto es lo que he hecho yo, cambiar los colores. Y les gusta mucho. Les gusta mucho mostrarlo también. Dado que teníamos muchos niños en este proyecto modelo. Y que hay ese prejuicio de que la informática y los programas, las matemáticas, la física no interesa mucho. Y entonces preguntamos si les gustan las matemáticas. Y hicimos un gráfico de no, no me gusta, un poco, sí, mucho. Y lo comparamos con cómo les gustó el proyecto que han hecho. Porque una ha usado dos horas para montar y seis, siete horas para programar. Y les gustó mucho. Me pareció muy interesante. Aplausos. Eso nos gustó para mostrarse a los niños también. Da igual si somos grandes o pequeños. Programar siempre funciona así. Primero pensamos y luego lo escribimos y luego funciona. El sumario es que los niños sí que pueden. Pueden programar y con un concepto adecuado les gusta. Se divierten. Muchas gracias por escuchar y que se diviertan. Aplausos. Y ahora comienza la ronda de preguntas. Muchas gracias, Katia. Una charla muy interesante. Muy interesante. Muchas gracias, Katia. Una charla muy interesante. Muy interesante de ver cómo funciona. Tenemos varias preguntas. Tenemos varios micrófonos. Vamos a empezar con el micrófono uno. Hola. Muchas gracias por la charla. Muchas gracias por la charla y por lo que haces en los colegios, que me parece muy importante. Mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros? Bueno, yo no he estudiado, no soy profesor, no tengo nada que ver. ¿Cómo podemos hacer eso como comunidad? Enseñárselo a los niños. ¿Podemos ir a los colegios? ¿Hay interés? ¿Tenemos que ser profesores para eso? Respuesta. Sí, los colegios se interesan. Eso tendría que ser algo así como una oferta por las tardes. Por ejemplo, en Nordrhein-Westfalia hay una asignatura que se llama Formación Básica de Información Técnica. Y seguro que les interesa si alguna persona externa hace una oferta. Yo hablaría con los profesores o el colegio. Si hay una especial que te interese, dilo. O pregunta si hay interés. Una pregunta de internet. Ah, no, no, no hay preguntas de internet. Tengo una pregunta de todo lo que hay. Además de eso. Por ejemplo, si hay sonidos para compilar o para... ¿Es que les gusta a los niños? ¿Es para motivar? Respuesta. Lo que me parece es... ¿A los niños les gusta? Pero el profesor al que tiene una clase con 30 niños... ¿Les da cascos a los niños o lo pone todo en silencio? Eso es lo que yo observé. El micrófono 2, por favor. El micrófono 2. Gracias por la presentación. Gracias por la acción. Mi pregunta es... ¿Había una reacción de las escuelas sobre el Ministerio de Educación? Me parece muy practicable. Es mucho mejor que Excel o HTML. No existe hace tanto. Entonces no. Empecemos en octubre del año pasado y es un modelo, un programa. Pero Excel también es importante. ¿O no? El micrófono 1. Hola. Tengo que preguntar algo más crítico. Estuvieron evaluando el programa por... ¿Cuánto les gustan los niños? Pero queremos que aprendan algo en dirección a programar. Y aparte, como más adelante que los programas banal, estos que vimos. Y no. Como no podemos decir que después de un experimento así, los 30 niños quieren programar después. Puede ser que 10 se interesa más. a esa dirección, digamos. Y bueno, me parecía suficiente. Una pregunta del Internet. ¿Cuánto duran los robots? Yo siempre digo que no se pueden caer al piso. Pero claro, a veces se caen. Una vez un niño estaba rompiendo un ojo en soldar el robot. Pero en general no, bueno, funcionan bastante. Pero bueno, no se pueden caer. El micrófono 4. Gracias. Tengo dos preguntas cortas. Puedes contarnos de dónde podemos conseguir los robots y el software. Otra pregunta. Son 30 niños que vienen de backgrounds diferentes. Que son niños que nunca soltaron nada y otros que sí. Y es muy, es muy diferente los. ¿Y cómo se hace cuando los niños tienen como una velocidad de trabajo tan, tan, tan diferentes? Pregunto primero, respondo primero a la segunda. Estuve muy sorprendido. Que algunos sí. Están más rápidos y ya están programando y otros todavía no. Están como soldando o empezan a programar recién. Y entonces estuve hablando mucho con los profes. Y no es algo muy poco común, como están acostumbrados a eso. Que para los profes no les parecía un problema. Que igual los niños que están más, más lento. Pero igual tienen un resultado. Como ahí ya pueden hacer algo. Pero si les das como unos ejercicios de matemáticos, puede ser que no pueden hacer nada. Y es como una, 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 una diferencia. Y bueno, hay que, hay que experimentarlo y aceptarlo. ¿Te parece que no se puede cambiar? Hay que aceptar que es inomogán. Inomogén. Si no, yo creo que es así, porque los niños son muy, muy diversos y es así. ¿Dónde conseguí el robot? ¿Puedes decir dos frases sobre el robot? Puedes encontrarlo en internet. Se llama POP3. La platina esa se puede conseguir fácil. Puedes encontrar ahí. Ok. Se terminó el tiempo. Igual hay muchos preguntas todavía. Pero por ahí Katia tiene tiempo. Va a seguir por aquí. Ah, quiero decir otra cosa. Tenemos en Chaos West. Vamos a estar con unos robots y vengan a probarlos si quieren en Chaos West. Y bueno, gracias. Gracias. Chau, chau.